No habrá cacería de brujas, pero sí acciones firmes y contundentes contra quienes traicionaron la confianza ciudadana. Quien la haya hecho, la va a pagar, sentenció el gobernador José Rosa Zadispuro Torres en su primer mensaje como mandatario estatal. De acuerdo con las directrices del Sistema Nacional aprobado recientemente, por eso presentaré una iniciativa que dará vida a la Fiscalía especializada en delitos contra la corrupción en nuestro Estado. Como un órgano constitucionalmente autónomo que dará garantía a la sociedad de ser independiente, imparcial, de no responder a intereses públicos o privados y de castigar a quien lo merezca con todo el peso de la ley y también de evitar, y también los subrayos, de evitar persecuciones políticas. Este gobierno no se va a prestar para cobrar venganzas políticas. Este gobierno va a actuar de frente a los ciudadanos, con la ley en la mano. Quien la haya hecho, la va a pagar. De eso no tengan la menor duda. Que quede claro, la corrupción se combatirá a fondo, mediante la transparencia y la rendición de cuentas que serán pilares de mi gobierno.